¿Qué es Miguel Ángel Berchel Cervera? Bueno, mi estilo creo que es el típico estilo mexicano, inteligente, entrón también, valiente, pero yo creo que tengo una mezcla, también tuve unos buenos profesores cubanos que me adaptaron al estilo cubano, entonces yo creo que mi boxeo es una mezcla de boxeo mexicano con cubano. Yo empecé a soñar a ser boxeador a la edad de 15 años allá en Cancún, mi primer sueño era ser jugador de fútbol profesional, pero pues bueno, ese sueño ya no se pudo realizar y a la edad de 15 años yo descubro el boxeo y pues bueno, me meto a boxear y empiezo a soñar con ser campeón del mundo a esa edad. ¿Qué es Miguel Ángel Berchel Cervera? Es cuando suena la campana, yo creo que ya estás solo, nadie te ayuda, no hay entrenador, no hay mamá, no hay papá, estás solo con el rival y creo que es el momento de demostrar todo lo que has practicado, todo lo que has entrenado y lo que te ha costado llegar a este momento y pues bueno, es hora de demostrarlo. Lo más emocionante creo que es el público, cuando te van saludando, te sonríen, te piden una foto y bueno, cuando esperan el knockout y la gente grita, yo creo que esa es la parte más, bueno, que en lo particular a mí me gusta. La pelea que más ha marcado mi carrera sin duda es la derrota que tengo, la única, me enseñó muchas cosas, me enseñó a nunca perder el hambre, a nunca perder los pies del suelo, a siempre prepararme fuerte porque todas las personas tienen sueños, todas las personas también quieren ser campeones, entonces yo creo que siempre tienes que tener eso en cuenta y que hay personas que también quieren lo mismo que tú y pues bueno, tienes que prepararte y esforzarte para defender lo tuyo. Yo creo que esa derrota no me hizo mejor boxeador, me hizo mejor persona, porque yo creo que también a veces uno se vuelve un poco soberbio, uno empieza a ganar dinero y cambia un poco, entonces uno tiene que mantenerse humilde, porque siempre detrás de toda grandeza tiene que haber mucha humildad, entonces yo creo que eso es lo que me enseñó. Mi consejo para los jóvenes es que si tienen un sueño que luchen, que luchen por él, no importa, siempre habrá mucha gente, muchos detractores que te van a decir tú no puedes, no lo vas a lograr y yo creo que no se dejen influenciar por eso, que si quieren un sueño, si su sueño es ser el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor boxeador, el mejor futbolista, que se preparen, que luchen, que se esfuercen, que no va a ser fácil, no les va a costar mucho sudor, muchas lágrimas, pero al final del día, si lo obtienen, va a valer la pena, se los aseguro porque van a conocer lo que es el éxito. ¡Gracias!